Es interesante porque le han pedido personas que en otro encuentro, en el año pasado, en el mes de la tradición, hicimos un encuentro de memoriosos de Bragado, que hablaron a partir de la pintura de Felipe Amado, las esquinas de Bragado. No se puede imaginar la cantidad de temas, relatos que salieron, recuerdos, y nos vuelven a pedir algo parecido. Así que este año, en el mes de la tradición, porque si hay algo que tiene que ver con la tradición, son las raíces de cada uno de nosotros, vamos a hacer mañana, viernes, a las 19 horas, aquí en la biblioteca. Pero este año lo vamos a hacer, si se puede o si sale el tema, a partir de fotografías, que luego les pido que las muestren, de los distintos clubes de Bragado. Están casi todos, y los que no están, si hay una persona que quiere contar vivencias, lo hará también. Y si hay alguien que quiere venir simplemente a escuchar, también. O sea, está orientado a un tema, que son las fiestas de otros momentos, los clubes, cómo se divertía la juventud de otra época. Por eso se llama, que es lo que sale en el diario, Recuerdos y vivencias de nuestro pueblo. Y la invitación va a los vecinos memoriosos. Y yo diría a los vecinos que también quieren escuchar, no hay por qué contar. Los que por ahí no lo han vivido, pero quieren conocerlo. Claro, para aprender, para por allí los mismos jóvenes que vieran o que se enteraran que nos divertíamos. De otra manera, pero siempre hubo encuentros de juventud, de no tanta juventud. Momentos lindos vividos. Yo estoy segura, o estamos, toda la comisión, que a partir de esas fotografías del frente de algunos clubes, como es el Club Moreno, el Club Español, este nuestro, vos mismo decías del 25 de mayo, van a salir infinidad de recuerdos. Seguro. ¿Va a participar también el Grupo Tropilla? Sí, el Grupo Tropilla el año pasado cerró, que es Bocha Graña, el director, cerraron, muy lindo, con algo referido al tema del año pasado, en forma espontánea y natural de ese grupo de gente. Y este año se lo hemos pedido. Así que también van a hacer una representación relacionada al tema de las fiestas y los bailes. Gracias.